Gladys Rodríguez, coincidentemente ha venido Rodríguez. También. Una pequeña introducción de la gente que te ve por primera vez. ¿De quién sos y qué situación judicial es la que estás viviendo y con quiénes? Hace cuatro meses, Freddy, yo hago mi denuncia por violencia familiar, con quien lastimosamente hasta ahora sigue siendo mi marido. Le denuncio porque él me golpea brutalmente frente a nuestra hija. Le hago la denuncia de violencia. Mi denuncia de violencia, hasta hoy día, después de cuatro meses, sigue paralizada. Nunca se investigó, nunca avanzó en absolutamente nada. Mientras que ellos, en paralelo, me hacen una denuncia por denuncia. La contradenuncia te hacen. Digo ellos porque acá metió mano el papá, la hermana fiscal y el hermano quien fue. ¿Qué opciones? ¿Papá? Mucho poder el papá. Todos los que le conocen saben. El papá de José Rodríguez. Su hermana es fiscal. ¿La hermana de Neneche, José? Y es la que maneja todo a su antojo a todos los fiscales de Luque. Me hacen la denuncia por denuncia falsa. Y esa denuncia se toma en la Fiscalía General del Estado. Y en tiempo récord me imputan. Gracias a la Fiscal General del Estado, Sandra Cuñones. Ellos me imputaron y las medidas eran ya prisión. Imagínate que yo tengo una hija que soy la única responsable. Porque José nunca aportó, desde que terminamos, nunca aportó ni siquiera un mil para ella. Y todos saben. O sea, él no se hizo responsable. Bueno, obviamente, de loco es lo poco hombre al hacer lo que me hizo. Pero con su hija también se desentendió. Freddy, nunca se vio que se imputen a los testigos. A mis testigos le imputaron. Solo en Paraguay pasa eso. ¿Cuántos testigos tenés y quiénes serían los testigos? ¿O qué relación tienen los testigos con ustedes dos? Tengo tres testigos. V, mis hermanas y Lizarella. Justamente Lizarella no fue imputada, pero mis hermanas sí. Lizarella, esposa de Óscar Rodríguez, se ofreció a ser testigo de las agresiones que supuestamente me hicieron. En la fiscalía. De que ella misma se me ofreció a ser testigo. Ella misma me dijo que le denuncia a José que ella y toda la familia sabía por lo que yo estaba viviendo. Diez años estuve con él. Diez años hace muchas cosas. Lizarella es una de tus testigos y dos hermanas tuyas. Así mismo. ¿Y se le imputó a tus hermanas? Así mismo. Son imputadas y según el fiscal antinarcótico que tomó el caso, que tampoco nadie sabe por qué un fiscal antinarcótico de una unidad especializada toma el caso. Según él, según los comentarios de Pasillo, en hecho le telefoneó y le dijo imputale a estas dos también. Es que mi ex marido todo el tiempo me hace saber de que me calle, de que nunca más, porque su hermano tiene muchísimo poder. Y acá mi lucha ya no es por mí, es por mi hija también. Y según José, nos mandó decir de que vamos a vender hasta lo último que tengamos para salir de la cárcel. Capaz mucha gente no sepa. Hay una publicación del 2008, de última hora, no estoy mintiendo, puede entrar a ver, donde José Rodríguez en una discusión con una novia, ella supuestamente se suicida. Se le encuentra, fue la discusión, muerta. Y ese hecho para tu larón como suicidio. Yo no quiero que a mí me suiciden, no quiero. Yo tengo una hija que depende de mí. Todo llega a mis oídos. De que la jueza de paz, mi herta Ortiz, levantó mis medidas de protección para que él no se me acerque. Levantó por orden Necho Rodríguez. O sea, su hermano puede irse a mi casa, me puede matar, puede hacer lo que quiera. Y después puede catatular esto como un suicidio. Socorro, qué fuerte. Después puede hacer las medidas rondas mi casa. Y obvio que tengo miedo. Mira que con todo lo que están haciendo conmigo, le creo capaz de todo, absolutamente todo. ¿Qué hay de cierto de que tu marido consumía algún tipo de, me cuesta decir, algún tipo de droga? Vos sabés que también pedí que se le hagan todas las pruebas. Nada, absolutamente nada. No se le hizo. O sea, ya tomaba mucho. Y de repente alucinaba, celaba. Y yo solo salía de mi casa al trabajo, del trabajo de casa. Y me hacía show por cualquier cosa. No podía seguirle las redes a nadie. Si alguien me seguía, inclusive me hacía escribirle. Para que él se pueda dar cuenta si yo ya tuve alguna vez algún contacto telefónico, lo que sea, con esa persona. Él y su papá fueron hasta la casa de mis papás a pedir que yo se iba con él. Miles de cosas prometieron. Eso fue días antes nomás de que él casi me mata. Acá ella chocó y usó como prueba y acá ella estaba parreando, churra, maquillada, unos cuantos días después. Pero yo no sé quién dice la verdad o quién miente. Pero sí me parece en serio la denuncia que estás haciendo. Claro, que no voy a mentir con él. Y si fuese mentira, por lo menos hubiese investigado mi caso. No hacerlo para ellos del antropo. O sea, que la denuncia le impute a cada uno de tus testigos. O sea, esto va a sonar, va a quedar mediáticamente. ¿Y quién mañana en su sano juicio va a querer ser testigo de una mujer que está siendo agredida si puede terminar imputado? Imagínate. Freddy, 10 años, casi 10 años tiene mi hija. ¿Por qué no le hacen la cámara GESEL? A mí, creo que José había dicho en el vivo que se hizo la cámara GESEL a tu nena. Y que tu psicólogo y el psicólogo no sé quién más que dijeron que mentía. Algo así había dicho en su vivo, no me acuerdo bien. Jamás se le hizo. Nunca se le hizo absolutamente nada. Todo lo que yo presento como pruebas, ellos no reciben. En los audios que tenías de Lizarella, se retiró todito. Se retiró, retiró. Ella se fue a su casa a pedir que se le quise. Te cuento otra cosa. La jueza esa de que nosotros hicimos una pequeña manifestación por el juzgado porque ella quitó las medidas. Ella se inhibió y mi caso se llevó a Salomero. El abogado dejó usted, le recusó a tu jueza. Pero obviamente, ¿qué se espera de un poco, hombre, que hace lo que hace? O sea, yo no pierdo nada de él, yo solo pido justicia. ¿Por qué Lizarella no está imputada también? O sea, matemático simple es. ¿Por qué retira las pruebas que aún te sirven justamente como documento a la hora de pelear el proceso? ¿Por qué no avanza tu caso y sí avanza lo que está en tu contra? Esos son los cuestionamientos que yo me estoy haciendo, ¿verdad? Y espero que en este caso, nada más, como te digo, se haga justicia y que no te suiciden. Yo lo mismo, solo que se haga justicia y esta gente que tiene poder, que no use su poder para eso. Porque realmente duele pasar por un momento así ya con una persona que pasó mucho tiempo contigo. Uno, uno que te haga eso, otro que tomas la decisión de denunciar. Porque solo buscas protección para vos y tu hija o tus hijos, en este caso sí, serían otras mujeres. Que la justicia sea así. No da gusto. Freddy, al principio, los medios sí me daban nota y después ya no. Porque me escribe uno y me dice, no pudimos publicar porque fue orden del derecho Rodríguez que si publicaba esto te me iba a echar de mi trabajo. Solo espero eso. Que se haga justicia y que las mujeres que se pongan en mi lugar. Y yo, mi mamá, como alguien que ya, realmente ya pasé bastante mal en donde se pongo, solamente pido que se haga justicia en mi caso.